A pesar de que Juan es abusivo, el Pepe ya lo perdonó Ahora que por otro lado, Osmariel se va en contra de Dania y Arturo Agarrens Dania ahora si ya explota, está hasta el copete Y finalmente pues Nicole critica a Paty Navidad otra vez Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Después de teniendo un día espectacular, yo soy Rob, este es Madison TV Tal cual pudieron escuchar al principio Pues del video tenemos que hablar de todo esto Lo que pues estamos teniendo en tiempo real, en la Casa de los Famosos Así que pues a darle con información en primer lugar Tenemos a pues, todo esto de Juan, ¿no? O sea, lo que pasó es que Juan Rivera después de que nominaron a Pepe Gámez Se burló y todos le dijeron, ¿qué onda? Juan, ¿por qué te estás riendo de Pepe? Y ya luego dijo, perdón, ¿no? Entonces lo que pasó es que estuvieron platicando en el cuarto agua en la noche Entonces lo que pasó es que perdonó Pepe Gámez a Juan Rivera, ¿no? Entonces, pues, o sea, mucha gente dijo que por qué hace eso de este Pepe O sea, por qué está perdonando que se esté riendo Juan O sea, ya le debería echar pleito ¿Por qué si no va a pasar lo de este a Iván Montero, no? Recordemos que todo empezó así Eventualmente ya todos la agarraban a Iván Montero Le atacaban sin razón Entonces pues les comparto el momento, ¿no? Para que pues ustedes puedan comentar Que fue porque ella dijo que Que eran unos muertos de hambre que los 200 mil dólares Ahora que por otro lado pues tenemos todo esto de Osmariel, ¿no? Ya muchos de ustedes pues sabrán que Arturo Carmona Desde hace unos días dijo que pues Obviamente Arturo está interesado en Osmariel Pues pues Osmariel tiene pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Osmariel ya dijo que va a enfrentar a Dania y a Arturo Este, dice incluso que a Arturo le faltan pues tremendos Porque pues este, si quiere con Osmariel Pero pues también está ahí picándole a esta Dania Entonces también dicen que Rey Grupero estuvo pues involucrado Algunos tachan de ridícula a Osmariel Que ella no se debería meter en todo esto de Dania Y Arturo Carmona Pues la verdad es que Arturo dice pues muchas cosas Que luego él mismo dice que no dijo Entonces en esta ocasión no sabemos pues si sea cierto o no Pero pues sí debe poner atención a lo que dice pues Arturo Carmona Porque pues también hemos visto que Pati Esta Pati Navidad le dice cosas Y luego él va y las cuenta Ya hemos dicho que es dos caras Entonces pues les dejo el fragmento, ¿no? Y ustedes ya me dicen qué onda A que por otro lado tenemos todo esto de Dania, ¿no? Dania explota Ya dice que ya está hasta el copete de ser juzgada por todo lo que hace Por todo lo que dice Obviamente muchas personas pues le están apoyando, ¿no? Yo amo a Dania pero su error es estar con Carmona Aguante Fregona Pero la verdad es que sigue como decimos Como les dije en la tarde Todo esto de Dania que está buscando pues a Arturo Carmona La verdad pues no se nos hace pues tan cool, ¿no? En el sentido de que pues debería dejarlo, ¿no? Él ya dijo que quería Osmariel Y Osmariel pues ni le interesa Entonces pues ya hasta ahí se queda Entonces Dania eso es lo que debería pues obviamente estar haciendo Les dejo el fragmento, ¿no? A ver qué opinan Bañanme contra de desprestigio ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo la actitud Y pues finalmente Nicole, ¿no? Nicole de nuevo explota ahora en contra de Patty Navidad, ¿no? Este claramente estuvo pues Pepe diciéndole a Nicole Que pues cuál era su bronca con Patricia Navidad, ¿no? Entonces es muy bueno eso que hace Pepe De que les hace una pregunta así medio chistosa Y pues lo que hacen ellos es quemarse solitos, ¿no? Hablan solitos, ellos hablan solitos Se empiezan a atacar, a despotricar en contra de Por ejemplo ahorita Nicole en contra de Patty Navidad Lo único que hace es hundirse más Dice que no se iba a ir sin antes visitar la suite Pero yo creo, mija, que te vas a estar yendo Más pronto de lo indicado, ¿no? Esto que dice de hecho es inventado Porque pues Patty nunca le ha hecho nada O sea es lo que nos extraña a todos Ella explota pero pues Patty Navidad pues ni encuentra, ¿no? Así que les dejo pues el fragmento Para que pues ustedes comenten qué opinan ¿Y cuál es tu problema tú con Patty? Para mí, por ejemplo, yo me muestro educada Yo todo Pero yo he sentido hacia ella actitudes Gachas hacia mí Pero pues hasta aquí, amigos, el video Todo esto de Juan a mí se me hace muy abusivo No dos, Mariel va a buscar pletos que no necesitaba Dania explota y todo Pero pues sí exagera un poco Y Nicole obviamente es muy pesada O sea ya ni sabe qué inventar Y se me hace como Danilo o como Laura Buso Que inventaba nada más para estar en el mitote Ustedes me pueden dejar comentar Me pueden dejar saber ahí Este, qué opinan Qué piensan Yo les respondo Ya saben Gracias por ver mi video Este es Robbs Yo soy Robbs Este es Madicent TV Me despido Nos vemos a rato Quédense mucho Bye, bye Bye